abres el sistema matriz y te sale esta pantalla donde dice existe una nueva versión para actualizar esta versión puedes hacerlo en cuatro pasos primer paso desinstalar el sistema matriz para ello vamos a ir acá a búsqueda y vamos a escribir panel de control ahí está dentro de esta ventana buscamos el que dice programas desinstalar un programa dentro del listado vamos a buscar el sistema matriz y le damos clic en desinstalar y bien ya desinstalamos el sistema matriz ahora como segundo paso vamos a descargar la nueva versión del sistema matriz para ello vamos a abrir nuestro navegador colocamos www.melamina3d.com damos clic en la sección descarga y damos clic donde dice sistema matriz 2023 oficial nuevo tiene contraseña y es melamina 3d abrimos la carpeta donde se ha descargado le damos clic derecho y mostrar más opciones y ahí vamos a buscar el que dice extraer en sistema matriz recuerden que este iconito el rojo es del winrar entonces deben instalar el winrar previamente le damos clic y ahí colocamos la contraseña melamina 3d le damos aceptar ahora si ahí está la carpeta y instalamos este vendría a ser el último paso de instalación le damos siguiente 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 y listo cerramos y nos vamos hasta el escritorio y aquí tenemos el sistema matriz le damos abrir y ya cargó tenemos la última versión del sistema matriz 2023 si por ahí tienes alguna duda o no te sale puedes escribirnos al whatsapp al número más 51 989 107 351 esto es melamina 3d más fácil imposible